El volante del motor El volante del motor es una gran masa giratoria montada en la parte trasera del cigüeñal. En un vehículo con transmisión estándar, el volante es muy pesado y su momento de inercia ayuda a suavizar la operación del motor absorbiendo y distribuyendo los impulsos de potencia. El volante une al motor con la transmisión a través del embrague. Tiene una superficie trasera lisa y es el componente principal del embrague. Tiene orificios macho helados para atornillar la prensa del embrague. En un automóvil con transmisión automática, el volante o aro dentado es mucho más ligero y la función del volante es realizada por el convertidor de torque. En el borde o perímetro lleva soldado un engrane. El piñón impulsor del motor de arranque se acopla en este aro dentado para hacer girar el motor en el momento del arranque. El piñón impulsor del motor de arranque se acopla en este aro dentado